Bueno entonces comenzamos, comenzamos vamos a otro nuevo juego ¿Qué dicen? ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué no la tiene? No ¿Cómo no la va a tener? Por más despacio que le dé Tiene que tirar despacio Pero igual tirar a la gaseosa Ven ¡Sí, sí, sí! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llego! ¡Y se pasó! ¡Papá el papel! ¡Va, cabal! ¡Venga, venga, venga! ¡No, comencemos! ¡Está chido! ¡No, despacito se tira! Quiero ver si llega el dólar Tiene que tirar, tiene que tener ¿Y aquel por qué lo pusieron así atravesado? ¡Ah, llegó el dólar! ¡No, no, hija, no, venga! Hay que tirarlo así como lo más cerca para que se vea bien ¡Ah, churro, va! ¡La flecha! ¡Sí, con el papel! ¡Vaya, entonces pues bienvenidos a un nuevo video! Siempre vamos jugando, por acá tenemos unos pequeños premios No así la gran cosa que diga que me gustó, que qué premios, pero ahí vamos entre tantas cositas, se han gastado lo que son 10 dólares Así es de que... ¡Cuéntelo Miguel! ¡Cuéntelo Miguel! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Va! Aquí no se hace jarana ni se hace trampa No hemos nacido para tramposos ¡Va! Entonces pues muchísimas gracias allí también al suscriptor que nos ha patrocinado estos lindos juegos que hemos inventado Se les agradece muchísimo ¡Ajá! Eso es la fortaleza ¡Vaya! Entonces vamos ¿Qué dicen? Yo lo que digo es que es para tirar primero ¿Quién va a tirar? 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 ¿Va a quedar aquí? ¿De piedra? Vaya, comenzamos Sí, dijimos de que sí ¡Va! Acuérdense que el juego es Vamos a jugar con el papel La puntería Ahí pues con la puntería no nos metemos Este... ¿Y la suerte? Porque acuérdense que la suerte es puzco Un encontro y ellos lo buscan ¿Va? No sé Este... Creo que los papelitos, ¿va? Los perdimos Este... Para irnos así por papelito, ¿va? Para que no haya como cierta... ¡Ajá! Disconfianza ¿Va? Entonces creo que eso es lo primero que vamos a hacer Bueno Entonces ya hicimos los papelitos Este... Ahora sí Comenzamos a jugar Vamos a ver quién agarra el primero Y... Bueno, aquí va a jugar Y Mercedes también con nosotros Este es el primero que va a tirar Es el primero que va a tirar Vamos a ver Aquí así nos dicen ¡Ay! Hay preferencia Vaya ni a Maudelena Agarra el papel Y... Deje seguir para donde usted más le guste Así es de que este... Agarra ahí el rollo Ya sabe cómo ponerlo, ¿va? ¿Cómo tirarlo? Pero allá de dirección de que es el que es el que es la de la de la de la Ajá, de ahí ¡Va! Ajá Pero va a agarrar la punta La punta no la va a soltar ¡Va! ¡Va! ¡Dele vuelta! ¡Dele vuelta! ¡Del otro lado! ¡Aquí, que ha quedado para acá el papel! Aquí así Ajá, así Vale Entonces usted lo va a tirar La punta no la va a soltar, Mauda La punta usted no la va a soltar ¿Eso? Ajá Ajá, si queda aquí no gano nada Si queda aquí sí Va Entonces, vamos ¿Quién sigue? Acuérdense en esa misma... ¿Qué han pasado? Vuelve Vamos, hermano Sonia Aquí está el otro rollo Vamos jugando dos Hay que ir enrollando Hay que ir enrollando Acuérdense Vaya, vamos Vamos a ver Ya vio Ya vio como le hizo a la Mauda En ese mismo lugar Vamos Gracias a nuestros patrocinadores Estamos jugando ahí, ¿verdad? Más atrás Un poquito premio Pero ahí vamos Allá De esa derechura De la caja que hay Tienen que poner Haga eso para atrás usted Porque la derechura de esto Tiene que ponerse ahí En este cuadro Ahí va Ahí va Dice uno Dice dos Dice tres ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Lo hizo muy duro No, es que tienes que hacerle así suave Suave Como el amor de mamá ¿Me acuerdas de eso? Vamos a ver Vamos a ver Eso es Ahí la lleva Ahí la lleva Y quedó en nada Quedó en nada Santo Dios Dijera Qué mala suerte Qué mala racha La siguiente Es Dennis Vaya abajo Dennis ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ya sabes cómo tirarlo va? No La punta no la vas a soltar No En esta dirección No va a poner la atención En esta dirección Más atrás, más atrás Más atrás Ahí sí Ahí 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 es con el cabal En dirección de la caja negra Dale La punta no la vas a soltar 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 Démosle Démosle ¿Ya? Sí Vamos a ver 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 Así Y se pasó Lo siento Pero Pueden viendo cómo van Porque después en la otra vuelta Igual van a seguir Ajá En esa misma situación Vamos a seguir Daniel Mercedes Vamos Aquí todo el que los visita Pues va a hacer algo En la vida Ajá Al revés Ahí así No No Ahí así Ahí así Ahí así es Vale A ver A ver La punta No la suelta Déjala ahí Vamos a ver Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ya ven Ya ven Ya ven Que si se puede Si se puede Bye Entonces Ahí está El primer premio Ya se fue Ahora seguimos Vamos a ver Vamos a ver Ve pues Ahí lo va desenrollando Yo dije Se va Equivocando Dije yo Vale ¿Lo puedo quitar? Sí Sí Es así Vale Seguimos Seguimos Vamos jugando Vamos jugando No No Quítalo ¿Ves? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que Se padió No Ustedes tienen que Se tenía que poner Más para allá Para que se le juega Recto Vale Quedó Enjarquetado Sí Le toca a usted Ah bueno A mí no Bueno Muchas gracias Muchas gracias Hasta para acá Que le agarre La yes O sea ¿Vos Miguel? Agárrala No tengo No tengo Vale Quiero 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 Y si me llevo aquellas patas Que están ahí Lleves Lleves Vamos a ver 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 Y sigue Mauda Lea Vamos a ver Vamos a ver Acuérdense Después de quién van Reve Vamos reve Vamos a ver Vamos a ver Ya van quedando pocas Ya van quedando pocas Y un premio Qué barbaridad Vaya ¿Y ahí? Haga para atrás Que aquí tiene que quedar Hay así ¡Hacele meja! Vamos 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 Quedo en nada La otra persona Que estoy haciendo Yo creo que Haga los calcetines Para acá ¿Por qué? Los calcetines Haga los un poquito Para acá Para que Vaya sí Vaya Vamos a ver Agarren puntería Mucha Porque esto ya Como que Pues sí Es que estamos así Como los ánimos Están en la puntería La chica swing Ni una pasada No Ya se han quedado Pobrecita Las últimas Son las mejores Teneduro papel Esto es papel Vamos a ver Vamos a ver Es mi supuesto Puebla Qué cosas Vaya Quién sigue Quién sigue Ya saben después De quién van Vaya Vaya Vani Vaya Vani Y la última Es Vilma Obviamente es Vilma Vilma la última Vilma la última Vaya Los últimos Son los primeros École École Me toco a mí Después de Denise Vaya vamos Vilma Ya no digo ¡Claro! ¡Vaya! ¡Vaya! Se ganó la vejiga ¡Déjale el pedazo! Fíjense que porque topo aquí No porque Oye Vaya llega hasta aquí Pero como topo aquí Oye Y ahora sigue ¿Quién empezó? Vilma Vamos Vilma Es la última Tírala Tírala Apártese Apártese Ahí Vio que te hay que ponerle ¡Ganas! ¡Lástimo! ¿Quieres que ponerte? Más atrás Más atrás Ahí así Más atrás Ahí dale ¿Ves? ¿Túlito? Ahí está Se fue túlito Vamos a ver Vamos a ver La soda ¿Quiero ver? Pero quedó adentro Sí quedó adentro No sale No sale el papel Que fuera Del papel Seguí con la soda Vaya Seguí con la soda Es suya No me lo llevo Socadito Así no Socadito Socadito Vaya Entonces ahora comenzamos Con el primero No Vaya haciéndolo Así no Vaya mañana Vaya mañana Tiene que irlo Socando un poquito Porque si no No va a correr Rápido Si no ahí No vamos a estar Vaya 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 Seguimos Seguimos Ya la soda Está descartada Descalificada Vaya la soda Si le tire con ganas Qué mala racha Esa sacó el 8 Vaya Seguimos Vaya Hágase por un lado Mamá Vilma ¿Qué tal mamá? Creo de que Vamos a la segunda vuelta Quizás haga uno Más para acá Mauda ¿Ah? Ya lo murió Ya lo murió No hay atrasado Ah, va Vamos Vamos más cerca Vamos a ver Vamos a ver El churro El churro El churro En la dirección El churro Vaya Agarra el taquerito Vaya hermana Vaya Vaya Vamos hermana Se están Hágase más por acá Sonia Uno más por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El churro El churro El churro Ahí estamos Ya vamos queriendo Ya vamos queriendo Si como no Pero lo quiere ver bien Lejito De aquí Vaya Sigue la mercedes Vamos Yo voy Después de ustedes Ah sí Ahorita va Denny Después de todos de quién van Vamos Denny Vaya ven Vamos a ver Si Ahí Ponga la mente Que estamos Pando De veras Los primeros que le dijiste Los primeros que hiciste Se fue a poder Va Si quedó Si quedó adentro El dólar Si Yo creo que Tiramos Aquellos dos Para que queden más Y así vamos avanzando La Urbina Dele Aquí va En dirección A donde está Miguel De aquí o de aquí Si porque lo vamos jalando De aquí Si Dele De aquí A la llave Se lo llevó Le quedó encima Pero ahí está Mire que esta viejita Tiene más puntería Que nosotros estamos Más Salados Tiene que ver Ahora sigue Yo Después de mí Después de mí Ah va Ya te digo A la Sandra Me dice Me dice La Sandra Daisy Mire me dice El conejo Va siguiendo El chucho Y de allí me dijo Otras tres cosas Lo mismo Al revés Dele Seguimos 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 Dirección El pan El pan Fuera Adiós Que pan Fuera Vaya Quien siguen Yo O sea yo Vayan Agarren Vichas Tiene buen Tito Dije Yo le di duro Y no me quería Ganar yo el pan Por algo Que dijo alguien Por ahí Yo hice todo Una rescisión Nadie tira pedras Aquí Casi Vamos Ay 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 Por Dios Que cosa El tigre Válelo para acá Ah bueno Es Eba Vaya Acuérdense que ya quedan cuatro Nomás Cuatro premios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se pasó Y el tontería hermano Por lo menos Por lo menos De donde Ahí está El papel Este Este Y este Vamos 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 Rienos 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 A mí se me cortó Sin querer Vos lo cortas Pero no Ha hecho puño Miguel Vámonos 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 No pero sí Le quedó Si ese color Le sirve Se cambian Se cambian por los churros Se cambian por los churros Porque eso le da color Le sirve Si ¿Quién sigue? Vane ¿La maguta ya pasó? Sí La maguta La regla ya pasó Sí Vaya Sigan las dos Hágase más para acá mamá Aquí ponen Sonia y Mercedes Tranquilo 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 Como ya jalamos Aquí ve Arriba Aquí ve Aquí ve Que parte No Aquí ponen Porque va a ser El pajarito Y da todo Que parte No entiendes Cuando te digo Que aquí Así que Lo paró Hasta peor Está Te se lo lleve Está en dirección Está en dirección Agárralo Vaya Y Tiene el papel No 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 Ahí no Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí los vamos a estar Una eternidad Porque allá Todos Le van a tirar A esta tope Y ya Ajá Pero lo llevo Se lo llevo Está en dirección Se lo llevo Sí Está en dirección Vaya Ahora sí Para llegar ahí Está cabrón Mauta no ha sacado nada Tiene que ir con puro pudor 95 Mauta Vaya Creo que debe ir a la mesa De dirección de la mesa De aquí Tiene que ir Tiene que ir así Vaya Vamos Mauta Eso y de todo 1.25 Queda Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó a las mías? Segundo Segundo El segundo ¿Quién? Ahí hermana Sonia Me dormí Vamos a ver Vamos a ver Todo por eso No los pies Afuera Se va para otro Sí Se va para otro No, no, no Te toca vos O Anel O Anel Vamos a Anel Vamos a Anel Vamos a Anel Quítese Ahí me lo vas dejando a mí Vamos a Anel Vamos a Anel A Anel A Anel A Anel No pierde puntería ¿Qué pasó a Anel A Anel A Anel A Anel Bien Tal vez hubiera regresado Y vos lo tenés No, ya había parado En la línea Y sabe Que bajó Su cuerpo Tiento Vienen los que tienen Unos hojas de culebra Ahí, ¿verdad? Tal palo, tal así Sí, caba Oigan y a Mercedes Lo que le están diciendo No, no lo haces La Mercedes Más rotito Más cerquita Más Dele Vamos Dele Vamos a ver Esta viejita Tiene una puntería Ay, ay, ay ¿Qué no te ve? Ay Le faltó Un cachito ¿Por qué no le di Más sabio Más sabio Más sabio Vamos Venga, che Con chupapa Por lo que yo No la llego Esta la pasa Yo no le damos El resto ¿Quién sigue yo? Ah, usted Usted con esta mano Tira No importa la mano Más sabio Bueno Y va la moza Llego Ella se lo llevó Espera Vamos a dejar A ver ¡Oca vez! El tí está muy despacito ¿Ves qué pasa? Me va con chupapa Bueno Bueno, no, ya se pinta Ya me aburrió Tengo hambre Póngale ya la mano Y dale Póngale Jorge al niño Póngale Jorge al niño Ah, sí, así dele No importa Si le queda por allá Si queda en dirección Se va Dependente, carnal Ahí está En estos monedos Dependente, carnal Dependente, carnal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí quedó No Sí, sí, quedó Ahí quedó 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 Aquí, nada Nada De allí Bueno, nadie repitió La señora Mercedes Yo sí Qué barba ¿Y usted? ¿Sólo el churro? Ah, pues uno Solo usted Entonces, pues ahí estamos Muchísimas gracias a todos Por estarnos viendo Muchísimas gracias al patrocinador Se le agradece Cuyo nombre no sabemos Gracias, bendiciones Se le agradece Y síganos viendo Para más Saludos Bendiciones Ah, saluditos David Gracias Saludos Saludos